Música Entra la uva, entra la prensa y luego fermenta a muy baja temperatura Música Música En la corteza y se ha dejado que crezca el mod que hay en la cámara Es que sé Música Música Sí, tú le conoces que es un gran contador de historias y almorzando, por ejemplo, cuando él era chaval, iban pasando a Tomás con el burro y que no le han dado al burro, no le han dado al burro. ¡Gracias! ¡Gracias!